Miren, voy a leer algo aquí que el presidente Ted Wilson, Ted Wilson el presidente actual de la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial, miren que es lo que dijo ella, dijo él en relación a las ancianas administrativas, voy a citar aquí para que ustedes vean que esto es evidencia El pastor Ted Wilson, presidente de la conferencia general de los adventistas del séptimo día a nivel mundial declaró El punto particular con respecto a ordenar mujeres como ancianas locales nunca fue traído explícitamente a la sesión de la asociación general, wow O sea, esta declaración es poderosa, lo está diciendo el presidente de la conferencia general, está diciendo claramente que nunca de manera explícita fue traído el punto de ordenar a ancianas, nunca A la asociación, a la sesión de la asociación general, lo que hizo la sesión de la asociación general en 1990 fue enmendar el manual de iglesia para promover un lenguaje de género neutral con respecto a los ancianos de la iglesia Aunque se proveyó una información del trasfondo, la pregunta sobre si las mujeres debían ser ordenadas como ancianas locales nunca fue debatida en el piso de la sesión, wow Nunca fue debatido si se debe de ordenar a ancianas en las iglesias, sí o no, sin embargo ya hay divisiones administrativas de la iglesia adventista que ordena a ancianas Aquí en Guatemala hay ancianas rebeldes administrativas, pero nunca fue llevado a sesión de conferencia general, lo está diciendo el presidente de la iglesia adventista, él está en contra de la ordenación de ancianas y pastoras, él votó a no la ordenación de las mujeres Ahora voy a leer lo que Ted Wilson, el presidente de la conferencia general mencionó en relación a las ancianas Se trató solo en un pequeño grupo, no en la sesión de la conferencia general, donde ahí dijeron no a la ordenación de pastoras Nunca se llevó en sesión de la conferencia general a si se tenía que ordenar mujeres ancianas, que hoy en muchas partes, miren, si tu país se ha ordenado en tu iglesia adventista se ha ordenado ancianas Escriba ahí el nombre de tu país, por favor, por ejemplo Guatemala están ordenando ancianas adventistas como líderes de iglesia Sí, error, aquí en Guatemala yo pudiera rectificar que sí hay ancianas, pero en tu país, en Bolivia, en Perú, en España, en Rumanía, en Canadá, en el Caribe, en República Dominicana, en Haití, etc. Si están ordenando ancianas ya en tu país, escribe ahí el nombre de tu país, por favor, para corroborar de que si este mal ya ha recorrido y contaminado muchas iglesias a nivel mundial de la iglesia adventista Mientras tú escribes el nombre de tu país, yo voy a leer lo que dijo el presidente Ted Wilson, el presidente de la iglesia adventista Dice, cuando se plantean temas con puntos de vista muy diferentes que afectan a la iglesia mundial Se ha considerado prudente invitar a la gran delegación mundial que está presente en una sesión de la conferencia general En lugar de un grupo más pequeño en un consejo anual o aún la más pequeña reunión de primavera O sea, donde se tomaron decisiones de que sí se puede ordenar, por lo menos la primera que fue, entre comillas, aprobada para ordenar ancianas Fue el territorio de la bestia de dos cuernos, la división norteamericana Ahí es donde empezaron a ordenar ancianas administrativas en la iglesia Luego ese virus empezó a infectar otras divisiones administrativas de la iglesia La última que ha estado luchando fue la división interamericana Bueno, esta ya está infectada, pero la que recientemente se infectó fue la de la división de Sudamérica La división sudamericana Sí, ahí con cosas estratégicas, digamos no aprobadas por Dios, de una manera ilegal lo hicieron No informaron a toda la población adventista de esa división, sino que dieron la noticia que sí aprobaron la ordenación de ancianas Porque ahí en Sudamérica, a mi respeto, son conservadores en no ordenar ancianas Ni ordenar pastoras, pero ya lamentablemente ya por el cambio del nuevo presidente de la división interamericana Digo, de la división sudamericana, se han infectado ya, lamentablemente Ok, entonces escriban ahí por favor, por ejemplo, Ruelas ya vio allá en Estados Unidos Ordenación de ancianas, correcto, ahí empezó todo A ver en qué otros países han visto ustedes la ordenación de ancianas O sea, ancianas, existen ya ancianas adventistas en la iglesia Debemos saber lo siguiente Que el manual de iglesia Básicamente Defiende simuladamente la ordenación de ancianas Y eso usted lo tiene que saber Así que todo lo que no es inspirado no es válido Solo la Biblia y el espíritu de profecía es válido Tenga cuidado El manual de iglesia al ordenar ancianas Provoca problemas Y voy a citar aquí División interamericana de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día Manual de iglesia Del 2015 Voy a leer aquí el manual de iglesia del 2015 En la página 205 Manual de iglesia Miren qué dice en cuanto a las ancianas Toda congregación tiene la libertad de elegir persona del sexo que considera oportuno como anciano de su iglesia Si está viendo que la segunda fase era ordenar ancianas Y el manual de iglesia está infiltrado, está contaminado Está diciendo que no importa usted No importa el sexo del que va a ser anciano Usted a su discreción puede elegir Si es mujer pues adelante Si es hombre también Es lo que está diciendo aquí Tenga cuidado La persona elegida debe cumplir los requisitos para el cargo Sin embargo Siendo que la ordenación de mujeres como ancianas de iglesia Puede ser un asunto de que cause disensiones Ninguna iglesia debiera programar tal acto Previa consulta con la administración del campo local Con el fin de salvaguardar la unidad de la iglesia La misma El texto del manual de iglesia Del 2015 en la página 25 Está reconociendo que la ordenación de ancianas administrativas en la iglesia adventista Provoca disensiones Es decir conflictos, peleas Porque no hay ninguna cita bíblica que diga No dice aquí miren conforme a 1 Timoteo 4 1 y 5 Si se puede ordenar mujeres No citó nada Solo dijo miren tengan cuidado Porque si ordenan ustedes ancianas ahí en sus iglesias Van a provocar división ¿Por qué? Porque no hay ninguna cita que respalde a las ancianas Es antibíblico Que tremendo Entonces están viendo que el manual de la iglesia está corrupta Ese manual Está apoyando algo incorrecto No confía usted en el manual de iglesia Confía en la Biblia Confía en el espíritu de profecía Que siempre manejamos nosotros en nuestros seminarios Si me está comprendiendo Escriba ahí por favor Manual de iglesia corrupto O sea ya está Ya está contaminado Escriba ahí Manual de iglesia corrupto Escriba por favor si está comprendiendo El testimonio de Jesús Apocalipsis Daniel el perfecto arte profético Donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético Apocalipsis el perfecto arte profético El autor El autor su servidor Ministro Enoch Martín Donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis Puede comunicarse con nosotros Para recibir el combo completo Y para recibir inclusive paquetes de libros Para su entrenamiento Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp De su servidor El signo más El 502-42-29-77-86 Peace Música Música Gracias por ver el video.